Pues alcalde, ahora viene esta nueva acusación respecto a esta chica Carla Silva, que es lo que usted tiene que decir al respecto, porque se le está responsabilizando por el hecho violento. Mira, yo he venido reiterando lo transcurso del día, que la verdad me apena mucho que suceda en mi municipio, en primer lugar, y en segundo lugar, pues que reprocho el hecho totalmente. ¿Por qué? Porque se trata primero de una dama. Nosotros venimos colaborando con el Estado en el programa precisamente de la no violencia a la mujer, y qué triste, qué pena que suceda que a una dama le haya sucedido este hecho. Segundo, pues cómo no, se trata de una corresponsal de un diario muy prestigiado, y que también me preocupa y reprocho el mismo hecho, por lo tanto. Y en tercer lugar, que lo mismo puede sucederle a ella como cualquiera de mis conciudadanos. Así que, en sí, para mí, el hecho, como insisto, es totalmente reprochable, pero estoy muy preocupado y soy el primero en que los hechos se esclarezcan. De hecho, comentarte de manera adicional, que muy temprano por la mañana, me reporté con el Procurador de Justicia, me atendió su secretario particular, en donde le hice el comentario, que estoy en la mejor disposición para que en su momento se esclarezcan los hechos y que se deslinden las responsabilidades, puesto que tengo conocimiento que ante el Ministerio Público se turnó o se presentó la denuncia correspondiente. Ante esa tesitura, el decirle que estoy en la disposición de que se cuenten con los elementos necesarios de lo que a nosotros nos corresponda, de colaborar con ellos para que se esclarezca el hecho. Menciona usted que a cualquiera de sus conciudadanos podría haberle ocurrido lo mismo. Entonces, ¿lo estaríamos calificando como un delito del fuero común y no como un delito contra la libertad de expresión? No, para nada. Yo no quiero que se malinterprete. Simplemente digo que como me preocupa la corresponsal, como me preocupa también cualquiera de mis demás conciudadanos. Pero la causa del... La causa la ignoro. Ajá. La ignoro. ¿Pero se deberá que ella se dedica a esto de los medios de información? No pudiera yo precisar. De eso lo arrojará la investigación, porque de mi parte no hay ninguna causa al respecto. Oiga, ¿y se le acusa a usted directamente? ¿Se le responsabiliza por los hechos? ¿Usted qué tiene que decir al respecto? Vuelvo a lo mismo. No tengo yo precisión, ni tampoco en su momento dado que yo haya intervenido o que esté también dando alguna indicación o instrucción para que, como tú hablas, de que no se garantice o se respete la libertad de expresión. Yo con todos los medios llevo una cordial disposición y trato. Y en cualquier momento que ustedes le han requerido de un servidor, estoy a sus órdenes. No tengo por qué ni tampoco esconderme. Ve la prueba. ¿Dónde me vienes a alcanzar? Yo estoy trabajando en beneficio todavía de mis comunidades y tratando de seguir adelante. ¿Qué recrimino? ¿Estoy de acuerdo? ¿Recrimino el hecho de que ha sucedido en mi municipio? Claro que sí. ¿Miega entonces usted cualquier tipo de responsabilidad? ¿Se deslinda? Es que no sé en su momento dado el por qué quieran que yo acepte alguna responsabilidad porque no tengo nada que ver al respecto. Ok, entonces sí se deslinda de la responsabilidad. Yo lo que reitero es que quiero ponerme a disposición de lo que es el trabajo coordinado con las autoridades para poder esclarecer el hecho porque es un hecho gravísimo. Pero no lo niega. ¿Cómo? O sea, no niega que usted está implicada. No, es que... O sea, no está implicado. Insisto, pues a mí no siquiera me han dicho la autoridad que yo soy realmente el implicado. Entonces todo esto tiene una... No, pero se le acusa a usted directamente. Usted podría decir yo jamás la mandé golpear, yo jamás la mandé agredir. Pues que no tengo un elemento para decirte que yo lo hice. Por eso, pero sí tiene elemento para decirme que no lo hice. Vuelvo a insistir, yo además estaba en un evento en la ciudad de Salamanca. No, 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 pero que usted mandó. O sea, la acusación no es que usted lo haya hecho directamente. A ninguna de mis dependencias, insisto, a ninguna de mis dependencias yo le he dado instrucción alguna de que haya agresión y mucho menos, sí, a ninguno de mis conciudadanos, mucho menos a alguien de lo que es la corresponsabilidad, corresponsabilidad de un medio de comunicación, para nada. Ok, y ahora, ¿qué es lo que se piensa hacer para proteger al resto de los periodistas que laboran en Silao? Mira, de hecho, lo que previamente, yo sin saber lo que iba a suceder el día de ayer, yo recibí a personal de la decisiva zona militar que viene a ponerse a disposición de nosotros, sobre todo en estas fiestas que se avecinan, porque son fiestas patrias donde hay mucha actividad y que vienen a reforzar a mi dirección de seguridad pública. Entonces, vamos a reforzar precisamente eso con ellos y nuevamente solicitar la presencia también de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado. Entre las acusaciones que se hacen, se menciona que hay personal, servidores públicos del municipio que se acercaron directamente a la reportera y le dijeron, cito, que le bajara de huevos a sus notas. La verdad, ignoro eso, no sé quién sería. Ok, usted no lo ordenó. No, 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 para nada, pero además ignoro quién de mis gentes de las dependencias municipales haya ido a decirle eso. No, sí, no. ¿Qué?